Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. A ver, bueno, vamos a hablar sobre las sanciones al negocio jurídico. ¿Se han escuchado anteriormente las sanciones al negocio jurídico? No, no, señor. No, señor. Bueno, voy a ir escribiendo aquí por el chat los términos, los nombres de los que voy hablando. Becerra, al final, cuando pase lista. Bueno, sanciones al negocio jurídico. Entonces, tenemos como las sanciones al negocio jurídico, la nulidad, la inexistencia y la ineficacia del contrato. No lo habían escuchado antes. No, ok. Ok, bueno, entonces. Hablemos primero de la nulidad. A ver, la nulidad es una sanción al negocio jurídico. Que va a dejar sin efectos el contrato. Ahora, el contrato va a producir efectos. O sea, es decir, va a estar vigente. Va a ser válido. Hasta que se declare la nulidad. La nulidad puede ser declarada de dos formas. O sea, la misma parte, los mismos contratantes pueden declarar la nulidad de dicho contrato. Es decir, por mutuo acuerdo. O la nulidad puede ser declarada por el juez. Pero el juez, al declarar la nulidad del contrato, es porque alguno de los dos contratantes, alguna de las dos partes, acudió al juez para que declarara la nulidad del contrato. Ok, hasta aquí va muy bien. Doctor, una consulta. En el caso de las partes, deben ser las dos partes las que se ponen de acuerdo para la nulidad. Exacto. No es que una de las dos diga, no, yo digo que el contrato es nulo por tal cosa y la otra diga, no señor. Si no se ponen de acuerdo, tienen que entonces uno de los dos acudir al juez, presentar la demanda para que el juez entonces declare la nulidad. Pero en ese mientras tanto, es decir, en ese entre tanto, desde el momento que se celebró el contrato hasta que se declaró la nulidad, el contrato va a ser válido y va a producir efectos. Ok. Ahora, esa nulidad puede ser absoluta o relativa. ¿Cuándo la nulidad es absoluta? La nulidad es absoluta cuando no puede ser saneada. Y la nulidad es relativa cuando puede ser saneada. Es decir, que de acuerdo a la causal de nulidad, puede ser saneado y se salva el contrato, por decirlo. Es decir, no tendría la sanción de que deje de producir efecto. Un ejemplo de una nulidad relativa. El contrato de matrimonio. En el contrato de matrimonio, alguien me puede buscar el contrato de matrimonio. Artículo 73 del Código Civil. Artículo 73 del Código Civil. Las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella, se trata en el título final de este libro. Artículo 73. No, 137. Bueno, búscalo por Google. En Google es el 130, 130 y algo. Algo así debe ser entonces. El matrimonio. Artículo 113. 113, eso. El matrimonio es un contrato soletíne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Ok. Esa es la definición del contrato de matrimonio. Ahora, el contrato de matrimonio, el contrato de matrimonio va a tener la siguiente situación. Si, como cualquier contrato, debe ser celebrado por personas que tengan la capacidad. ¿Cuándo una persona se considera que tiene capacidad para celebrar un contrato? Cuando la persona tiene la mayoría de edad. ¿Cuánto es la mayoría de edad? 18 años. Exacto. La mayoría de edad a los 18 años se estableció desde el año 1961. Antes era a los 21 años. Entonces, si una de las dos personas que está celebrando el contrato es menor de edad, no tendría capacidad para celebrar el contrato. Por lo tanto, ese contrato tendría una nulidad. Relativa, doctor. Pero esa nulidad va a ser relativa. ¿Por qué? Porque esa situación se puede sanear. ¿Cómo se sanea? Con la autorización de uno de los padres de ese menor ratificando, entonces, que está de acuerdo con el contrato, autorizando el matrimonio y ya de esa forma queda saneada esa nulidad. La nulidad va a ser absoluta cuando no puede ser saneada. Un ejemplo. Si una de las dos, digamos que las partes dentro del contrato establecen que el objeto que el objeto de ese contrato, es decir, la finalidad, sea la comisión de un delito. Eso va en contra de la ley. O sea, no se pueden poner de acuerdo para cometer un delito. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo para cometer ese delito, esa situación va a generar una nulidad absoluta. Es decir, bajo ninguna situación puede sanearse eso. En el contrato, las partes van a poder celebrar cualquier cosa que quieran. Hay un principio en el derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no está prohibido realizar tal actividad, significa que está permitido. No sé si ustedes recuerdan que hacia el 2007, 2008 proliferaron muchas pirámides aquí en Colombia que captaban recursos del público y ofrecían una cantidad de cosas. ¿Cierto lo recuerdan? ¿Esto es ilícito? Sí, profe, DMG. Exacto. DMG y otra cantidad. Mucho gusto, hermano. Entonces, eso no era ninguna actividad ilícita. No había ninguna norma que estableciera ese tipo de prohibición. Entonces, posterior a ese fenómeno, surgió entonces la tipificación de esa conducta de captación masiva de dinero del público sin tener la autorización como un delito. Entonces, se estableció que solo las entidades financieras que estaban autorizadas por la superintendencia financiera podían recibir o captar dinero del público. Pero antes de ese momento no existía como delito. La norma siempre es hacia futuro. La ley rige desde la fecha de su promulgación hacia adelante, no hacia atrás. No hay retroactividad. Y las pocas excepciones que hay de la retroactividad de la ley ocurren en materia penal. Pero aplicando el principio de favorabilidad. O sea, que la pena menor pueda ser invocada si hay un tránsito de legislación por parte de la persona que esté siendo procesada. Pero la ley siempre, en términos generales, va a regir hacia futuro, hacia adelante. entonces, esa situación de establecer un contrato donde la finalidad del mismo sea la comisión de una conducta que la ley está considerando que no puede hacerse, sería una nulidad o generaría una nulidad absoluta en el contrato. La nulidad no va a producir efectos antes de que sea declarada. Mientras no sea declarada la nulidad, el contrato es válido. Ahora, miremos la ineficacia. La ineficacia del contrato. El contrato es ineficaz cuando se ha dejado de cumplir con alguna de las solemnidades que establece la ley. Y voy a poner un ejemplo. Me imagino que ustedes, algunos habrán visto los contratos de promesa, de promesa de venta de un inmueble. ¿Sí lo han visto? Sí, profesor. ¿Han leído? Sí, En los contratos de promesa de compra-venta, el promitente vendedor se está obligando a entregar el inmueble y firmar la escritura. Esa es la obligación que se desprende para el promitente vendedor. ¿Y para el promitente comprador cuál va a ser? Pagar el precio en la forma establecida y recibir la cosa. Y matricularla, ¿no? Escribirla en instrumentos públicos y la solemnidad del negocio. Profe, ¿hay la solemnidad cuando hablamos de inmuebles, no es la inscripción a instrumentos públicos? Entonces, se firma la escritura pública por parte del vendedor y el comprador. Y en ese en esa operación se firmó la escritura y entonces el comprador piensa, bueno, como ya yo firmé la escritura, yo soy el dueño de la propiedad. Resulta que no. La titularidad del dominio de la cosa lo da es el certificado de tradición, la inscripción en ese registro de instrumentos públicos. No la escritura como tal. Ustedes seguramente muchos están pensando, ah, pero que yo si yo firma escritura, entonces yo soy el dueño de la cosa. No. Cuando son bienes sujetos a registro, la inscripción en el respectivo registro público es lo que va a acreditar la calidad de propietario. por lo tanto va a hacer un contrato ineficaz mientras no se cumpla con la inscripción en el registro. Entonces, si se celebró el contrato, se firmó la escritura y luego no se llevó al registro, no va a producir efectos, es decir, no va a ser todavía el dueño hasta tanto hasta tanto tenga la inscripción en ese registro de instrumentos públicos. Mientras no tenga la inscripción en el registro de instrumentos públicos, no va a considerarse el dueño de ese inmueble. Entonces, en esos casos estamos hablando que el contrato va a ser ineficaz mientras no se cumple con esa solemnidad que establece la ley. Y la inexistencia, como su nombre lo indica, la inexistencia opera cuando no se cumple con los requisitos del contrato. Ahora voy a decir los elementos esenciales del contrato. Entonces, como no cumple, el contrato no existe, es decir, ni siquiera nace a la vida jurídica. Por lo tanto, pues, mucho menos va a producir efectos. Entonces, en la ineficacia no produce efectos hasta que se cumpla con la formalidad. En la nulidad el contrato va a producir efectos hasta tanto se declara la nulidad y en la inexistencia el contrato no produce efectos porque nunca nació a la vida jurídica. ¿Preguntas hasta acá? De pronto en el en el tema de la ineficacia me me surge una duda porque no 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 que no no la entendí muy bien. por ejemplo si tú vas y contratas a una de esas oficinas de cobranza como la oficina de envigado si la has escuchado si sabes a qué se dedican qué hacen pues todo el tema de de como de divisas o algo así ¿de qué? la oficina de envigado de cobran de forma ilícita son sicariatos eso es sicario o sea van y cobran pero cobran por medio de amenazas ir y realizar unas actuaciones que estarían fuera de la ley entonces antes de pronto bueno no veo acá quien sea más o menos contemporáneo conmigo antes existían los chepitos y los chepitos eran unos sujetos que andaban con un martincito se vestían de negro iban y le cobraban a la gente y le hacían un show un escándalo para que la gente pagara lo máximo que hacía era que la gente se moría de la vergüenza de que le fueran a cobrar y entonces lo referenciaban como mala paga porque le mandaban un chepito entonces resulta que estas oficinas como la que menciono reemplazaron a los chepitos entonces van y cobran pero cobran bajo unos métodos de tortura incluso hasta incurren en sicariato entonces el objeto es decir la finalidad de ese contrato de que oiga cobre esta deuda y vaya y amenácelo o haga tales cosas eso genera una inexistencia porque yo no puedo celebrar un contrato con el otro para que el otro vaya y que viole la ley entonces ahí cuando no se cumple con estos elementos esenciales del contrato como son el mutuo consentimiento derivado del acuerdo de voluntades la capacidad de las partes del objeto lícito y la causa lícita esto está en el 1502 en adelante del código civil profesor no se hablan de pronto de dos tipos de elementos los que son de existencia y los que son de de vigencia y frente a esos elementos de vigencia es donde aplicaría de pronto la inexistencia la inexistencia puede ser porque no se cumpla con alguno de estos elementos por ejemplo que el objeto sea ilícito es decir que vaya en contra de la ley como el ejemplo que colocamos de la oficina en vigado o que podríamos de pronto decir quizá el ejemplo de la oficina en vigado no sería tanto el objeto sino es la causa porque si una persona da un título o valor para que otra se la cobre pues ahí el objeto no es ilícito no va en contra la norma lo que va en contra la norma sería la forma como se desarrolle el objeto de contrato es decir esa causa estos cuatro elementos es decir es el autoconsentimiento derivado al acuerdo de voluntades la capacidad de las partes o sea que las personas sean mayores de edad y no solo que sean mayores de edad sino que no tengan ninguna interdicción que no hayan sido declarados interdictos que el objeto de contrato sea lícito es decir no vaya contra la ley y que la causa sea lícita es decir que no vaya la forma como se va a desarrollar ese contrato no vaya contra la ley pero resulta que una parte de la doctrina con la cual yo me identifico menciona que también la buena fe se considera como un elemento esencial del contrato igual el código civil menciona de la buena fe contractual y que se presume la buena fe en los contratos entonces vamos a hacer un ejercicio aquí en clase vamos a hacer un ejercicio aquí en clase vamos a tener 10 minuticos para que ustedes busquen en el código civil o busquen por google estos elementos que estoy colocando aquí como elementos del contrato y ya me lo van a entonces ustedes a explicar a mencionar cómo interpretan estos elementos ok 10 minutos a partir de este momento les da les da les da les da les da les da Gracias. 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 Listo. Pasaron los diez minutos. Bueno, a ver. ¿Quién me podría entonces explicarme eso del mutuo consentimiento derivado de este acuerdo de voluntades? A ver, Jorge. Bueno, doctor, lo del mutuo acuerdo es que, pues, las dos partes, pues, estén de acuerdo en hacer, en analizar el contrato, que tengan el consentimiento de generar esas obligaciones y esos derechos a partir de ese contrato. Ajá. Ajá. José Ruiz. José Ruiz. Eh, profesor, buenas noches. Buenas noches. A este tema, lo primero que hay que aclarar es que hablamos de, ¿de qué? Del elemento de capacidad de las partes. Estamos hablando que las dos partes sean con, o sea, según el código civil. En su artículo, en su artículo, en su artículo mil cuatrocientos, mil quinientos cuatro, nos dice que, nos viene a dar como una limitación, pero si nos vamos a la ley diecinueve noventa y seis de dos mil diecinueve. Esta ley que nos dice que, si hablas de la capacidad. Sí, y estamos hablando de, ¿de qué? De, de la capacidad de las partes. Entonces, las partes tienen que tener. Consentimiento. 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 Entonces, ese consentimiento tiene que ser libre de vicios. Ajá. ¿Y qué? Y los vicios que nos trata el código civil son de dolo y fuerza. Consentimiento. Ahora vamos a hablar del, de los vicios del consentimiento. Primero, miremos el, los elementos. A ver, ¿qué más? Frente al objeto. Ah, bueno. Frente al objeto, lo establezamos en el artículo. Esperamos por parte. No hemos salido del mutuo consentimiento. Entonces, hablamos que el mutuo consentimiento debe ser un acuerdo de dos personas, de, de dos partes, las cuales está liberado el vicio. O sea que voluntariamente esas partes tienen, eh, tienen el consentimiento de hacer ese, eh, ese contrato, el objeto de ese contrato. Es, es lo que hablamos ahí. Las personas son libres, no, no hay ningún medio que dice que ambas quieren hacer ese, 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 desarrollar ese contrato. ¿Qué más? Es el acuerdo de voluntad, doctor. Profe, yo, eh, decimos que hay consentimiento contractual cuando existe un acuerdo entre las partes para la generación de obligaciones. Es decir, hay una manifestación de voluntades de contratar. A eso hace como referencia. Ahora, esa manifestación de la voluntad que deben hacer las partes debe exteriorizarse. O sea, debe, digamos, a través de, de actos inequívocos expresarse, exteriorizarse, para que entonces el otro contratante pueda entender o interpretar esa voluntad que tiene la otra parte, el otro contratante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pensando algo mientras yo no lo exteriorice, cómo va a saber la otra persona lo que yo estoy pensando. Entonces, hay que exteriorizar ese, esa voluntad. De ahí a que no basta simplemente, bueno, sí, se ponen de acuerdo, ok. Pero en esa manifestación de la voluntad, es decir, en esa exteriorización a través de los actos, los cuales ese, ese contratante o esa persona está expresando su intención. Es lo que se clasificaría aquí como este primer elemento del, o este primer elemento esencial del contrato en cuanto al consentimiento de voluntades, o ese mutuo consentimiento que se deriva de ese acuerdo entre las partes. Entonces, esto como uno de los, como un primer elemento esencial del contrato. Pero miremos que ese mutuo consentimiento no es el único elemento esencial del contrato. Está la capacidad. ¿Quién me podría entonces mencionar sobre la capacidad, José Márquez? Bueno, pues yo analizo que en el artículo 15-12, que pita los elementos del contrato, entonces que sea legalmente capaz, que es la facultad para adquirir derechos y contratar obligaciones por sí mismo, de manera de ejercer los primeros y cumplir la segunda sin la necesidad de que intervenga la voluntad del tercero. Entonces, yo tengo, con lo que yo entiendo, el ejemplo como para casarse se necesita tener más de 18 años. La capacidad va a ser entonces ligado a esa mayoría de edad y a la ausencia de interdicción, de una declaración judicial de interdicción. Ahora, la ley 1996 estableció ahí una situación particular frente a la interdicción. La interdicción estaba o está planteada en el Código Civil de dos formas. La interdicción por demencia y la interdicción por disipación. ¿Quiénes serían los dementes o quiénes se consideran dementes? Los que mentalmente, los médicos lo declaran que no tienen la... ¿Los locos? Sí, declarados médicamente. Pero es que la interdicción por demencia no la declara un médico, la declara el juez según la norma. Y además de la interdicción por demencia, la interdicción por disipación. La interdicción por disipación es por poner en riesgo el patrimonio. Por ejemplo, los ludópatas, los adictos al juego. Entonces, se acude ante el juez para que el juez declare que esa persona no puede celebrar contrato, que no puede ser sujeto de obligaciones y que debe hacer todas las actuaciones a través de otra persona que es el guardador. Eso es lo que establece la norma. Pero resulta que en la ley 19.96 del 2019 se estableció entonces como que desaparecía la figura de la interdicción en Colombia. Pero eso no significa que entonces ya todo el mundo tiene capacidad. No significa eso. Si uno analiza la finalidad de la norma, lo que busca el legislador en la 19.96 es evitarle o facilitarle los trámites a las personas. Es decir, que para que la persona pueda tener esa figura de guardador que establecía o se establece en el Código Civil. Acá entonces ya no se va a hablar de guardador, sino de persona de apoyo. Y que el trámite ya no va a necesitar adelantarse ante el juez, sino que se puede adelantar ante un centro de conciliación habilitado para el efecto. Y ante los notarios. Entonces, hasta finales del año pasado, el Ministerio de Justicia reglamentó esta norma. Entonces, esa norma lo que busca es facilitar el trámite en la asistencia. ¿Qué cambia o qué es lo que cambia sustancialmente con la norma? De que antes el guardador designado por el juez era el único que podía hacer actuación en representación del interdicto. Y ahora con la 19.96, entonces el interdicto hace directamente el contrato. Es decir, se obliga directamente. Pero, entonces aquí viene un pero, con la asistencia de la persona de apoyo. O sea, que esa persona de apoyo termina siendo como un guardador. Debe estar previamente establecida esa persona como, como es la persona de apoyo. No es que yo voy y entonces va para el loco de la cuadra. Entonces yo le digo, venga, camine y firme el contrato que yo le sirvo de persona de apoyo. Para que sea considerada la persona de apoyo, tiene que hacerse el trámite. Como lo establece la norma ante la designación de esa persona de apoyo, ante el notario o a través de una figura como la conciliación. Dime, Solani. Doctor, me llamó la atención acá el artículo 1503 que habla de presunción de capacidad. Dice, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que declare incapaces. Pero, entonces, pues entiendo yo que, en ese sentido, para uno atacar la capacidad de una persona dentro de un contrato, pues debe demostrarlo porque presuntamente ya la ley lo ampara de que es capaz. No necesariamente. Porque es que esas personas que no tendrían la capacidad serían los interdictos que acabo de mencionar o los sordomudos que no se puedan dar a entender por sí mismos. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer a algún sordomudo o alguna persona sorda. Sí, señor. Los sordos no son todos iguales. Hay personas que son sordas y que pueden hablar. ¿Sí? Como hay personas que son mudos y que son sordos. Tienen la doble discapacidad al tiempo. Entonces, esas personas tienen que hacerse entender a través de un intérprete. De un intérprete del lenguaje de señas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Si yo voy a hacer un trato, yo voy a hacer un contrato con una persona que es sordomuda, que no se puede dar a entender por sí misma. Es decir, necesita un lenguaje de señas y yo no sé lenguaje de señas. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de esa persona? ¿Sí me hago entender? La persona por sí sola no se va a poder dar a entender. Va a necesitar de un intérprete que pueda decir, mamir, ese lenguaje de señas que está expresando la persona. Entonces, cuando la norma dice, los sordomudos que se puedan dar a entender por sí mismos, es decir, como los boquinetos o esos que tienen problemas del habla, pero al final se dan a entender, esas personas no son incapaces. Esas personas tienen capacidad. Pero fíjense que la discapacidad no está en si la persona tiene síndrome de Down. El síndrome de Down como tal no es una interdicción para la persona. Entonces, ¿qué toca hacer con la persona en esa capacidad? O en esa calidad, con este diagnóstico. Adelantar un proceso de interdicción. Entonces, como no puedo manejarlo desde el punto de vista del Código Civil como disipación, tengo que manejarlo por demencia. ¿Ok? La 1306 del 2009 había regulado este tipo de proceso, este tipo de trámites de jurisdicción voluntaria. Eso en cuanto a la capacidad de las partes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doc, entonces, pues para abarcar un concepto más general sobre la capacidad, ¿podríamos concluir que la capacidad es todo aquello que me genera a mí contra derechos y obligaciones? La capacidad es un atributo de la personalidad, que ustedes debieron ver por allá en derecho comercial, en derecho civil, general, persona. Unos atributos que tiene la persona natural. ¿Y cuáles son los atributos que tiene la persona natural? El nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, el estado civil. Entonces, la capacidad se entiende como un atributo de la persona. ¿Qué es el atributo? Le permite que si la persona está habilita, es decir, tiene mayoría de edad y no tiene ningún impedimento legal, puede ser sujeto de obligaciones. O sea, puede comprometerse a realizar ciertas actividades. O sea, cualquiera que sea el contrato, ¿ok? Bueno, ¿quién me menciona sobre el objeto lícito? El objeto lícito, doctor, lo encontramos en el artículo 1517 del Código Civil, que en la cual nos dice, objeto de la declaración de voluntad. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Ah, pero ¿qué entendiste tú de eso? En castellano. ¿Qué entendiste de ese artículo? O sea, ¿cómo me podrías tú decir de una forma más sencilla qué es el objeto lícito? Bueno, lo que yo le entiendo es que, bueno, que toda la declaración de la voluntad debe tener por objeto una o más cosas. Que se trata, es decir, de un contrato. Si se hacen dos contratos, el uno se compromete, pues me imagino que a dar, como es el pago de pronto del producto que se va a negociar, ¿sí? Y el otro, pues, a recibirlo como se estipulan dentro de un contrato. Que no viola la ley como tal. O sea, el objeto lícito significa que la finalidad de ese acuerdo de voluntades no está en contra de la ley. No está en contra. No está en contra. O sea, el objeto es el fin, ¿no? El objeto es el fin, la finalidad. O sea, ¿qué es lo que se están poniendo de acuerdo? Pero, ¿sobre qué? Sí, sé que para entenderlo es más fácil el artículo 1519, ¿no, profe? Que si ya expresamente dice, el objeto ilícito es el que va a encontrar la norma. En ese sentido, pues, el ilícito es el que va a encontrar la norma. Es que el del 19 dice, ilícito. Y el doctor pregunta es por el objeto lícito. El objeto lícito es lo contrario de... Del ilícito. El objeto lícito es lo contrario. Entonces, ¿qué es el ilícito? Muy sencillo. Lo ilícito, ¿qué es? Lo que la norma está prohibiendo. Lo que no prohíbe la norma está permitido. Desde un principio. De ahí el ejemplo que mencionábamos hace un momento sobre las pirámides, sobre DMG y las pirámides en su momento. Recibir dinero del público, eso no estaba prohibido en ese momento. Por lo tanto, el objeto de ese tipo de contrato no estaba violando la ley. Que después establecieron un tipo penal para sancionar ese tipo de conductas, eso ya es otra cosa. Pero fue ya después. Acuérdense que la norma normalmente llega, es posterior. La norma no se anticipa. Si la norma se anticipara muchas veces a la conducta humana, no existirían empezando los contratos atípicos. Porque entonces estuvieran regulados. Pero el legislador siempre, es decir, el legislador, la norma surge después. Cuando ya está la situación, entonces es cuando entra la norma a establecer los parámetros. Pero lo hace de manera siempre posterior, no de forma anticipada. Entonces, lo que no está prohibido, significa que lo que no esté en la norma, especialmente en el código penal, como una prohibición, se entiende que está permitido. ¿Y la causa? ¿Quién me mencionaría? ¿Qué es eso? ¿Qué entendió por la causa lícita? Doctor, la causa lícita, esta está, como yo la entiendo, está contenida en el artículo 1524. Y es aquella, es aquella que está conforme a la ley, a las buenas costumbres y el orden público. Entonces, yo pongo como ejemplo, arrendar la casa para la prostitución. O sea, sería una causa lícita. Pero la prostitución aquí en Colombia no está prohibida. Las buenas costumbres. Eso lo vamos a hablar ahora en la buena fe. Está bien, doctor. Lo de la buena costumbre. La causa, la buena causa lícita. Perfecto. Dime, Juan. En el artículo que le citó el compañero del 1524 del Código Civil, también nos habla de que no es necesario expresarla. Porque hay veces uno hace un contrato con el fin de una causa que no está expresada en el mismo documento. Yo puedo hacer una causa, firmar un contrato, pero yo sé que estoy cometiendo un ilícito. Entonces, ahí se violaría el contrato. Yo quiero vender esto, pero lo estoy vendiendo a menor precio con el fin de ganar un beneficio sobre eso. Digamos, o con el fin de beneficiar a un tercero. Entonces, puede ser que mi causa no es en sí vender el objeto, sino ayudar a otra persona ilícitamente. Entonces, la causa lícita, no, lo que quiero decir es que hay veces las causas no están plasmadas en sí los contratos. Es que la cláusula no es la finalidad del contrato. La cláusula, la cláusula, perdón, es, ¿la forma? Termina siendo en la forma. O sea, ¿cómo se va a ejecutar el objeto? Este objeto. ¿Cómo se va a, finalmente, a, ¿cuál sería la vía para cumplir con el objeto? Porque una cosa es que las personas quieran, por ejemplo, en el contrato de venta de un vehículo, el uno quiera venderle el carro y el otro quiera comprarlo. Y entonces, bueno, hay que hacer, ¿está prohibido vender un vehículo? No. No está prohibido. Estos son los tipos de compraventa y no está prohibido. Entonces, ¿a través de qué forma se hace? Entonces, se hace a través de, de la inscripción en el registro de tránsito respectivo, pero en el registro de tránsito respectivo van a pedir una documentación que se debe llevar, que el contrato de la compraventa, que el formulario, el FUNE, que le llaman formulario, creo que es único nacional, el pago del impuesto de vehículos, que no tenga ninguna, ningún tipo de, de embargos, que esté al día en impuesto, que esté registrado en el RUM, la persona que está vendiendo y el que está comprando, esa sería la causa, es decir, la forma como, como van a cumplir con la finalidad. La finalidad no es diligenciar todo ese poco de papeles y cumplir con todo ese poco de requisito para llevarlo al tránsito, esa no es la finalidad, la finalidad es celebrar la operación de que el uno entrega el carro, firma lo que tenga que firmar y el otro recibe el pago. Esa es la finalidad en ese contrato, entonces, esa causa sería toda esa documentación y todo esa paraferencia que exige la norma. Los trámites. Pero en sí, entonces, no hay que expresar en el contrato, todo esa... Es que así no se expresa, hay que cumplir obligatoriamente. Ok. O sea, no es necesario que se coloque que tiene que, por parte del comprador, que el vendedor tiene que tener al día el impuesto del vehículo. No es necesario que lo diga. Porque si no lo obtiene, no puede cumplir con el objeto del contrato. Porque no le van a hacer la inscripción. Y entonces, si entrega, firma el contrato y entrega el vehículo, pero nunca se realiza el trámite del traspaso como tal, ahí no va a operar que el que lo compró sea el dueño, porque no va a tener la tarjeta de propiedad de su nombre. La tarjeta propiedad va a seguir a nombre del que vendió. Ahí sería una ineficacia de ese contrato hasta que se realice el traspaso. Mientras tanto, sería un mero poseedor. Puede tener la cosa, puede tener el vehículo, pero si no te parece en la tarjeta de propiedad, no se considera como el propietario de la cosa. O sea, ella aplicaría el 1524, ¿no? Causa de las obligaciones como tal. Y la buena fe, ¿quién me indica qué es eso de la buena fe? Doctor, yo entiendo lo de la buena fe es lo que parte ya de una persona, del interior de una persona. O sea, se parte desde ahí de que se presume de buena fe lo que esa persona va a realizar. De hecho, lo encontré en el código de comercio, dice, en el artículo 871, principio de la buena fe, los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos. ¿Y en 1630 el código civil? ¿Quién me indica? Yo encontré el 1630 el código civil. Dicen, ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ellos. Podría decirse entonces que el principio de la buena fe contractual está basado no solo en el cumplimiento de todas las obligaciones y todas las situaciones que se desprendan del tipo de contrato que se está cebrando, sino que sería esa sería esa esa obligación de actuar de forma correcta, ¿sí? Esa leal, esa forma leal y correcta de actuar dentro del contrato. Pero la buena fe va ligada, la buena fe está ligada a la parte cultural, a la cultura. Es decir, lo que en un sitio puede considerarse que moralmente está bien, en otro pueda que no. Aquí para nosotros sería moralmente aceptable y estaría bien celebrar un contrato de matrimonio de un adulto con una menor de 10 años o 12 años. No, ¿verdad? Aquí en el mundo occidental, en Europa, en América, eso es una aberración. Moralmente no está bien. Pero en otras latitudes como por ejemplo en la India es algo que es aceptable dentro de su cultura eso está bien. No tiene reparos en su cultura. Entonces, ahí iría esa buena fe contractual. Esa buena fe contractual va a estar afeitada por la cultura. Sucedería también por ejemplo en el contrato de matrimonio. En los países del Medio Oriente está permitido que un hombre pueda celebrar varios matrimonios un hombre no una mujer. Siempre y cuando y la ley entonces ahí le impone unas obligaciones. Tenga la capacidad económica para sostenerlas a todas. O sea, no es que una persona un limpio, una persona que no tiene nada entonces va a tener dos matrimonios y va a tener aguantando hambre ambas. La ley de esos países no lo permite. Es decir, quien tiene ese tipo de situaciones es porque tiene la forma de cumplir con ambos contratos de matrimonio. Si lo trasladáramos al contexto del artículo 113 del Código Civil donde nos define el contrato de matrimonio hay unas obligaciones de los contrayentes y es de esa asistencia mutua, de ese socorro. Entonces, si la persona trasladando ese mismo ejemplo al Medio Oriente, a algunos de los países del Medio Oriente, tiene como sostener económicamente a la esposa, no hay ningún problema que tenga más de una esposa al mismo tiempo. Eso es culturalmente aceptable, eso es moralmente aceptable. Significa que entonces la esposa de las segundas nuxias no podría invocar en un país de esos que hay un una nulidad del contrato porque el señor está previamente casado. allá eso no generaría una nulidad. En nuestro país, eso sería una causal de nulidad absoluta del contrato. Tener un vínculo matrimonial anteriormente sin disolver. esa sería una causal de nulidad. esta parte de la buena fe, de la buena fe del contrato, está inmersa dentro de esa dentro de esa parte cultural. Y ahí es donde le decía hace un rato, creo que era Juan, no me acuerdo cuál, a José, que es donde veíamos entonces o podríamos hablar de la moral y las buenas costumbres en esta parte de la buena fe. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que ahí se puede aplicar también, digamos, el artículo 769, que habla sobre la presunción de buena fe, de que se presume como tal mientras no sea contraer a la ley, ¿no? La buena fe se va a presumir en todos los contratos y la mala fe hay que demostrarla, es un principio. Ok, gracias. Bueno, para finalizar, miremos muy bien Angelo Horena, por el artículo 83 de la Constitución, miremos los vicios del consentimiento. Vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolor. El error, cuando entonces se obra con un firme convencimiento que se está realizando una situación, pero resulta que está equivocado. No es lo que pareciera que es lo que está celebrando. El error. la fuerza es cuando hay esa coerción, esa presión, es decir, de pronto estar bajo amenaza, actuar entonces en contra de la voluntad si no existiera ese medio externo que lo obligara a realizar el contrato. y el dolor y el dolor es esa intención de causar un daño. Todo lo contrario a la culpa. La culpa en el artículo 63 del Código Civil se define como una negligencia y hay una clasificación en culpa leve, grave y gravísima. O la culpa leve o lata. Entonces, esa clasificación de la culpa que nos trae ahí el Código Civil en su artículo 63, al final ¿de qué se trata? La culpa en un contexto legal. La culpa no es lo que ustedes encontrarían como una definición, como las definiciones que podrían encontrar en un diccionario de la lengua española donde va a asociarse la culpa como con un grado de responsabilidad de una intención de querer realizar algo, ¿no? De ocasionar un prejuicio. La culpa dentro del ámbito legal se entiende como un como una imprudencia, como una negligencia. Es decir, que una persona con dos dedos de frente, como dirían popularmente, tomaría frente a esta situación tales soluciones. Pongo un ejemplo, si ustedes están en el parque nacional con un niño de dos años y ven que en el parque está un perro pitbull, un perro de raza pitbull, que ese perro de de raza pitbull puede atacar al menor que y está sin bozal y está sin collar y viene corriendo hacia donde está el menor, ¿cuál es la reacción de cualquiera de ustedes? ¿Cuál sería la reacción normal? tratar de proteger al niño cargarlo y protegerlo y decir no, que el perro me muerda a mí y no al niño ¿cierto? Esa sería una decisión o una actuación prudente de alguien que valoraría la situación y evitaría un perjuicio para ese niño. Eso se llama el concepto del buen padre de familia. Entonces, el dolo va a ser todo lo contrario, es decir, no cuando hubo una imprudencia o una negligencia, un descuido, no, sino todo lo contrario, es decir, cuando hubo la intención de producir eso, lo que coloquialmente ustedes escucharían como que hubo la estafa, como que estafó a la otra persona. Coloquialmente, pues la gente lo dice de esa forma. Intención de dañarlo. Exacto. ¿Dudas, preguntas? No, ahí está bien. Listo, mañana pasó lista, nos vemos entonces mañana. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.